Buenas! Buenas tiburones aquí estamos un día más en Deep by Daylight y por fin juernes! Para, 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 para. Tranquilicémonos que mañana es viernes y mañana es cuando empieza a la fiesta no lo vamos a anticipar antes de de hora así que vamos para allá bueno tiburones ha salido mal buenos tiburones bosque de la guarida la finca mcmillan he puesto de ofrenda uy que no veas el ratón no como va que va como loco te acostumbra ahora a otros juegos y veo el ratón que va como loco loco bueno vamos a ver a quién atrapamos aquí con la señorita enfermera mía por ahí he visto uno eh che míralo hay dos uno no hay dos toma hombre toma y ahora vamos a taparla uy casi vamos 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 recuperate recuperate toma madre mía vaya 360 le he metido ahí a ver si viene el otro a tirarla por supuesto que sí pero no lo he dejado venga la colgamos ya al gancho sé que estás por aquí amiguito sé que estás por aquí amiguito te vi qué hacías ahí escondido qué hacías ahí escondido uy casi pero qué haces qué hace qué haces señor os voy a decir una cosa esta gente que he cogido no llevaba linternas así que de puta madre mía ahí la están curando uy casi te doy venga recupérate rápido recupérate toma hostia y lo he visto como le he dado pero le he dado ahí pim pam dónde vas dónde vas dónde vas tan rápido a ver hija mía que se te escucha vamos de aquí a roma ve que te vamos a colgar aquí madre mía los estoy poniendo en aprietos eh vaya partidita y hacía tiempo que jugaba eh a la otro toma ahí lo tienes a ver dónde están dónde estáis rompemos un palé volvemos el otro estaba por aquí el otro palé no me ha tirado por aquí el otro palé aquí muy bien parece que se ha tranquilizado la cosa por ahí veo marcas veo marquitas por aquí nada por aquí nada por esta banda nada por esta banda y vamos para allá que la han bajado del gancho uy voy con lo que te doy ven aquí ven pero no corras alrededor de la piedra pero que haces pero que haces a ver ven ven que te voy a enseñar una cosita el ganchito te voy a enseñar este ahora buena ahí pum claro que sí vamos para aquí a ver quién hay de momento no se mueve a ti no te había visto eh aún pero no corras tanto maja hola dónde vas dónde ibas uy va uy lo que he liado ahí la he liado palla no no buguees hombre qué feo eso caca buguear es caca ven no fuerces si no no pasa nada ahí ahí vosotros no he ido a buscar a vuestra amiguita a la otra por reparar el motor pues yo creo que no llegan eh al otro yo creo que no o si mira al filo ha sido muy al filo y veo por ahí la sombra uy no te he dado qué haces aquí oculta ven es que tú también con la enfermera curarte aquí no no voy a caer la trampa no pasa nada que la liberen dónde está la otra que sé que estás por aquí que te he visto antes ahora no te veo pero antes te he visto he visto por ahí unos pies bueno vamos a buscar a la amiga que seguro que la están curando ya la han curado tío mira mira cómo corre esa hola pero qué haces corriendo qué haces corriendo uy madre mía hola dónde vas ven anda dónde ibas dónde ibas dónde ibas muchacha dónde ibas mira te voy a llevar ahí qué te parece te llevo a un buen sitio eh ay esta muchacha madre mía ala en serio que la has petado aquí hombre he ido para allí y te he visto hola toma hostia hombre ven aquí es que hace unas cosas más raras me la sacan me cago en la leche hola pero para mí que estos son un poco noob venga otra más si tan autofobia es lo que tiene cuantas más personas heridas haya mejor y ahora te voy a aparcar ahí lejos muy lejos venga otra bum sin descanso hola no chilles hombre no chilles tanto chillar lo bueno que ahora vamos por aquí por el medio epa puntitos por aquí se ve todo mmm pues no no lo veo eh uy se suicida esa anda que ha tardado ni se ha esperado ni un momento ha dicho esto lo veo muy negro me suicido ala otra menos vaya compis eh vaya compis habéis he visto por ahí una sombra ¿no? ¿no ha parecido haber una sombra por aquí? a ver ¡hombre! ¿Qué tal amiguita? ja 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 JaVh ya me había parecido a mi ver una sombra Y que la otra busco la trampilla Vamos a ver si encontramos a la otra por aquí No vamos a campear tampoco No vamos a ser cabrones Que poder podría Pero no voy a hacerlo Seguro que la otra está buscando la trampilla ¿Listo por aquí? Madre mía Seguro que se ha escondido ahí Y ha dicho Aquí me escondo y voy a hacer cacota No, no, mira, está por aquí ¿En serio? Ah, pues la ha sacado Como una campeona, sí señor Pero te voy a reiniciar el motor Que lo sepa Es decir, que si cool Que si cool con la Key esa A la Clay Se va a la puta Y la otra también, ¿no? Hay que pillar a las dos Va a ser complicado Aquí no se habrán quedado Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Es lo que tiene vocación de enfermera ¡Bah! ¡Venga! Yo creo que se ha venido A ver, si voy a hablar ¡Hola! No Tanto no Uy, casi, ¿eh? Esa es la pena Que no tengo acechador de ciervos Y eso Prefiero dejarte herida Y que te desangres Antes que busca la otra ¿Dónde estás? Seguro que ha vuelto ese motor No sé si es peor eso, ¿eh? Sí Ha vuelto este motor ¡Hola! ¿Pero dónde vas? ¡Madre mía! Aparece La tía Aparece un galgo ¿Dónde va? ¡Ay, puñeta! ¡Oh! ¡Qué bien lo he hecho ahí, chaval! Lo he hecho muy bien Venga, vamos a darle la oportunidad a la otra Por si encuentro la trampilla Que se marche por la trampilla Y a esta ¡Raca! ¡Colgada! ¡Ay, Dios mío! La otra sí A lo mejor sigue ahí Como se ha ido a cuenca ahora, ¿sabes? Vamos a callarnos A ver si la escuchamos ¡Shh! Con la respiración asmática Que tiene esta tía Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hombre! ¿Qué tal? Amiguita Ven Que te voy a llevar aquí Al sotanete Y te voy a hacer una mujer ¡Hala! ¡Hacabó! Dos días de gloria Pues vaya partidita, ¿eh? Más intensa que la enfermera Madre mía Se ha quedado buque el sonido O algo que Por aquí había esto Muy bien ¿No me ha podido romperlo? ¿Se me ha contado? No No me ha contado Muy bien A ver ¡Oh! Mira, hay un ritual completado Esto es un ritual de esos cuatro Ya ves Antes era de más, ¿eh? Antes era, me parece, que 16 Proyecciones o algo así Era una burrada Decía, madre mía Y era más jodida la enfermera La enfermera de antes, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué rangos eran? Que tengo curiosidad Rojo, rojo ¡Uh! Naranja Bueno, oro Perdón Oro, oro, oro Irisada Irisada Toma ya Pues vas a poner el GG, ¿no? Al menos GG Bueno, eran Eran poco noobs, ¿no? Los de abajo al menos, sí Eran un poco noobs Los otros Claro, si te toca contra gente Que no sabe jugar muy bien Mal, vamos Pues ahí está nuestra partidita Con la enfermera Yo creo que Os habrá molado esta partidita, ¿eh? Ha quedado bastante bien Bastante guapa Y después De jug... ¿Cuánto llevo sin jugar al último? Una semana o por ahí Un poquito más, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Sí, sí No me acuerdo muy bien Me parece que fue el jueves Fue el jueves la última vez Más o menos una semana Pues mira, no he hecho tan mal, ¿eh? Y con la enfermera no sé cuánto ya Si ya habéis visto Que no Esta temporada no le he tocado mucho Así que... ¡Hasta luego, tiburones!